hola chicas cómo están espero que muy bien sean bienvenidas a un nuevo vídeo muchachas hoy por acá les comparto algunas imágenes estamos buscando cerámicas para la fachada de la casa así como les había mencionado en un vídeo pasado vamos a arreglar la parte de afuera de la casa porque está en muy mal estado es algo que he querido hacer hace mucho tiempo pero ya saben que las cosas son pasito a pasito quisimos seguir con la fachada de la casa porque es algo que afea un poco la casa está en muy mal estado el piso está quebrado porque anteriormente se metieron tuberías entonces tocó romper el piso no está muy feo está muy feo también las lluvias han manchado a las paredes entonces hemos querido arreglarla así que el día de hoy se hizo entonces estábamos buscando cerámicas eligiendo un poco ahí indecisos porque habían varios diseñitos también pasamos por acá al ara a comprar algunas cositas como era jabón en polvo más que todo es eso como los jabones y algunas otras cositas que pronto no encontremos en el de uno las compramos por acá también teníamos que comprar algo de arroz porque ya se nos había terminado pero acá no hay del arroz que a mí me gusta así que fuimos para el de uno bueno hace rato que llegamos estuvimos comprando la cerámica el pegante de la cerámica y pasamos también por el ara y por el de uno a comprar otras cositas que estábamos necesitando como este jabón en polvo porque ya no tenía nada nada se mojó un poquitico que dejé ayer que estaba lavando la ropa de jonás y como estaba todo esto de la construcción y bueno todo empolvado entonces no la ve en el día sino que la ve en la noche y colocamos toda la ropa así en ganchitos y al día siguiente al mediodía pues ya todo estaba seco así hace de calor imagínense así hace de calor que no hubo necesidad ni siquiera de sacar la ropa al sol bueno por acá tengo algunas cosas por allá en esa bolsita me tocó comprar una bolsita hoy porque no tenía plan de entrar a comprar comida pero pasamos por el lugar porque por ahí también están las ferreterías y los sitios donde se compra la cerámica entonces aproveche más de dos pájaros de un solo tiro como dicen te voy a mostrar lo que estuve trayendo hay que sacar para las chanclas suenan 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 raro compré cuatro bolsitas de fideos un bocadillo para el antojo dos kilos de azúcar que no teníamos una mostaza galletas de leche unos brillos un kilo de sal revisar aquí serían cinco kilos de arroz porque estas bolsas vienen por por dos mil 500 gramos y el cafecito que no puede faltar ya no tenía café creo que tenía ya para mañana y listo entonces esto fue lo que estuve comprando hay el papel higiénico que tampoco teníamos entonces esto fue lo que compré y bueno mucho más tarde me puse a limpiar el baño porque ya le hacía falta una limpieza profunda a este espacio le estaba haciendo como mantenimiento una limpieza por ahí por encimita y listo pero ahorita si le voy a hacer una limpieza más profunda porque está muy sucio así que estaba desocupando el espacio primero para tener todo despejado y así poder limpiar con más comodidad bueno miren ya empecé a lavar por allá lo que es la ducha tengo que quitar esa cortina porque en esa parte de allá abajo está amarilla clave todo eso inclusive la jabonera por acá la dejé sin nada pero pasa que se me están colocando como marroncitos así las líneas y creo que no hay sombra pero por ejemplo allá abajo si se nota se nota mucho miren eso no sé con qué quitarle eso porque realmente con límpido o con cloro me drogo aquí en el baño entonces ya intenté y no 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 salgo salgo mal salgo para la clínica si le echo límpido o cloro a esto entonces muchachas no sé si saben de algún producto en especial que me ayude con esas manchas porque le doy le doy le doy con el cepillo y nada lo puse a remojar un rato en cloro pero no me tocó echarle agua porque en realidad ni siquiera podía entrar acá al baño ya me quería era como asfixiar aquí adentro entonces decidí que más cloro no de verdad que no porque es peligroso con nada está en la sala la niña no están ahí meciendo en el coche mientras yo hago esta actividad pero me preocupa eso de las líneas porque no quiero que el baño se me llegue a manchar así de feo parece moho parece hongo se ve bastante feo entonces no sé si tienen alguna recomendación por ahí algún producto que pueda encontrar acá en colombia o alguna preparación en especial acá que pueda realizar acá en la casa para eliminar eso que me provoca es darle como con un cuchillo en la junta y sacar eso así no sé no sé no sé qué hacer en realidad pero bueno lo voy a dejar así ya la parte de la ducha pues está limpia lo que son las cerámicas blancas pues están limpias solamente las juntas que quedaron así manchadas entonces ahorita lo que voy a hacer es quitar la cortina y limpiar todo esto por acá miren hasta el cepillito que que pedí de temo hasta eso estoy utilizando ahí hay un cepillo acá hay otro repuesto entonces voy a limpiar ya esto por acá y por acá el vidrio también está el vidrio no el espejo está manchado manchado no pues está sucio eso se quita eso no es mancha sino pues eso se quita y limpiar todo esto por acá por allá abajo todo esto pues está sucio ya saben cómo se ponen los baños si uno no les hace un mantenimiento así grande así que seguimos con la labor yo creo que esto ya lo voy a recoger no creo que utilice más esto de los cepillos hasta el cepillo de lavar me traje no voy a utilizar más limpio lo voy a echar un chorrito al acá al inodoro y listo no utilizar más limpio porque me muero muchachas y me muero aquí así que no voy a ir a ir a lavar me y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y ahorita van a ver que quedó limpiecita. Yo creo que no les mostré el antes, pero quedó limpiecita. Yo la agarro allá en el lavadero con una esponja y jabón en polvo. Y la limpio en una sola dirección para no llegar a rasgar el plástico. Y así lavo la cortina del baño. Ahora es de limpiar el espejo con papel para que no quede empañado y eso. Y organizar las cositas por acá, lo que va cada cosa en su lugar. La cuestión del cepillo, perdón. Bueno, sí, donde van los cepillos. Entonces, pasa que se desprendió lavanda. Por acá la pueden ver, miren. Por acá está. Pero ya no tiene, o sea, el pegante como que ya no le funciona. Entonces, estuve comprando una cinta adhesiva por Temu. Que, bueno, la encargué y la compré porque la estaba necesitando. Y aquí no la encontré en realidad. Entonces, quiero pegarle por acá la cinta adhesiva de doble cara. A ver qué tal. Entonces, voy a secar ahí bien para colocar esto. Porque he tenido los, bueno, la cajita de los cepillos. Es que yo no sé cómo es que se llama eso. Entonces, la cajita donde están los cepillos, la crema dental, las cositas de uso personal. Cepillos y eso. La he tenido ahí encima del lavamanos. Porque, pues, esto se cayó. Y bueno, en el baño de los niños. Y la otra, la que yo tengo del shampoo. También a ellos se les cayó. Entonces, para eso compré la cinta adhesiva doble faz. Y también para hacer otras cositas que poco a poco por ahí les voy a ir mostrando. Entonces, voy a estar secando esto por acá. Ya sequé el piso también. Voy a colocar la papelera. Vamos a, con papel de baño se puede secar el, o con servilletas o con toallas de papel. Yo cuando no tengo más nada lo hago así. Igual donde voy a colocar esto. También voy a estar secando esto por acá. Bien, bien, sequecito. Y esto también. Pero esto tiene un poquito de adhesivo. Entonces, va a costar un poquito. Y se pegó el papel. Esperemos quede bien y resista bastante. Lo que es el pegante de la cinta esa adhesiva. La cinta es esta. No es muy gruesa, pero, miren. No es muy gruesa, pero yo creo que nos va a servir para lo que, para lo que quiero. Vamos a ver. Yo le voy a estar pegando acá, sí. Creo que la pegué de más. Pero bueno, no pasa nada. Así. Y esto por acá tiene, no quiero mojar la cinta. Esto por acá tiene otro pequeño papelito para quitárselo y poder adherirlo a la pared. Yo creo que en el espejo se está viendo mucho mejor. Porque es que todo es transparente. Esto es papel que se quedó ahorita pegado. Esperemos que quede bien. ¡Oh! Creo que muchísimo mejor. ¡Caramba! Espero que haya quedado bien pegado porque, caramba, esto no se despega. Creo que quedó súper bien. Y bueno, así quedó el baño. Le coloqué el tapete de la entrada, el otro de la ducha. Por allá un poquito de ropa sucia, pero no pasa nada. Algunas cositas de uso personal. Por acá el jabón líquido. Puse esto por acá. Y listo. El espejo también quedó limpiecito. Una toallita para las manos. Y aquella es para el rostro. Y la cortina, pues, limpia. Todo bien organizadito. Listo. Esto se siente una paz mental increíble. No tiene ni idea. Listo. Termina la labor por el día de hoy. El día de hoy voy a cocinar. Voy a utilizar habichuela, ajo, pimentón, cebollín, zanahoria. Son dos. Cebolla, salsa negra, salsa 57, mostaza, un poquito de tomillo que voy a estar utilizando. Y este otro condimento que tiene colorante. Y vamos a estar utilizando pechuga para hacer un arrocito de pollo. Así que voy a estar picando todo para montar el almuerzo del día de hoy. Por acá ya puse todo. Ya solamente está de que hierva el arroz. De que se seque para bajarle llama y taparlo. Solamente eso. Si me preguntan cómo lo hice, pues, sofrité las verduras. Y por aparte, sofrité también la pechuga en trocitos. En aquel sartén negrito que ven por allá. Y, bueno, mezclo todo. Agrego el arroz. Y listo. Lo que sí es que le pongo un poquito menos de agua. Porque las verduras sí sueltan un poco de agua. Entonces, para que el arroz no quede sopudo, así muy aguado. Pues, menos cantidad de agua. En el afán de comer rápido, porque ya era tardecito. Normalmente el arroz de pollo, cuando lo hago en esta olla tan grande. Pues, se tarda bastante. Y ya teníamos muchísima hambre. Así que, olvidé grabarles cómo quedó el arroz, muchachas. Pero quedó muy rico. Quedó delicioso. Yo creo que el ingrediente especial es la mostaza. Y, claro, el amor con que uno cocina para su familia. A veces la lost adam. No, ni la oz. Sonido de agua. Sonido de agua. Sonido de agua. Met spoiler. Y ya por acá eran las horas de la tarde, incluso hubo tiempo de lluvia, no sabíamos si en la noche iba a llover, estábamos muy preocupados porque el señor estaba haciendo más mezcla y ya había quitado el piso de una parte, faltaba este de por acá, que él iba quitando así por partes para que de pronto si lloviera pues no fuese a quedar mucho trabajo empezado. Y bueno, ya por acá pues les quería mostrar, estábamos recogiendo agua, recogimos agua, bueno intentamos recoger agua en el mediodía pero no recogimos nada, ahorita en la tarde pues tampoco llegó, y bueno por acá está el piso, quedó así, está fresco todavía así que por eso está la tabla y todo eso verde, eso se va a picar muy bien, se va a picar la pared para poder poner cerámica en esa parte, quedó un poquito más alto este piso y era algo que yo estaba pensando, que no quería que quedara bajito porque bueno mi casa es bajita, por ahí estoy yo, las estoy saludando. Y bueno pues vamos a ver qué se puede hacer el día de mañana, esperemos que rinda el tiempo, yo estoy contenta porque pues es el resultado de lo que yo quería, pues yo quería las cosas así, así que vamos bien, por acá les quiero mostrar la cerámica que estuvimos comprando, cuatro pegabueno que es el pegante para estarlas pegando y por acá creo que son seis cajas de cerámica para exteriores, esta es roñosita, no es lisa como la de adentro y bueno esperemos el día de mañana, por acá mi esposo ya se puso a recoger la turbina porque pues no hubo agua, en realidad no hubo agua, casi casi que nos quedamos secos porque la pileta pues con la construcción, pues si se gastó bastantita agua, nos favoreció fue que el tanque azul que tenemos en la parte de atrás en el patio, ese tanque está recogiendo agua del aire acondicionado de nosotros y bueno todo el escombro se regó en la calle porque ya saben que estas calles cuando llueven pues se vuelven nada. Y bueno por acá les quiero mostrar el antes, miren como estaba todo, un caos, todo feíto, todo maluquito y ya van a ver el después. Miren qué bonito se ve ya todo organizadito, la cerámica quedó preciosa, quedó hermosa, las piedras, bueno el diseño de la cerámica quedó bastante bien, se fusionan una con la otra y me encantó el resultado muchachas, por acá a la pared también estuvimos colocando cerámica que se asemeja bastante a piedra y quedó hermoso el resultado, nosotros lo amamos, nos encantó como quedó y pues este es el resultado muchachas. ¡Gracias!